¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Alice Madness Returns. Bueno, en la parte anterior continuábamos por la casa de muñecas, enfrentándonos a muchos enemigos y haciendo algún otro puzzlecito como el de la música, y nos habíamos quedado en que habíamos vuelto de nuevo a la zona donde hablamos con las muñecas estas, que parece que se las cargaron, y avanzando por otro camino conseguimos llegar hasta otra estación de tren. Así que venga, vamos a continuar. Por cierto, me han dicho que me queda muy poco juego, no sé si... A ver, no sé si para hoy se terminará o no, pero de esta ronda creo que no va a pasar. Así que bueno, pues estamos ya muy cerquita del final. Por cierto, antes me pasó una cosa muy rara preparando todo para grabar, que por alguna razón me detectaban los controles del mando completamente diferentes, me rayé muchísimo. Por suerte al reiniciar el juego todo volvió a la normalidad. Uy, me equivoqué de botón. ¡Ay! ¡Ey, una caracola! Casi me salto esto. ¡No! ¡Vuelve! Ya no nos va a servir de nada hacer esta caracola, pero bueno, por completarlo, ¿no? Vamos allá. A ver, ¿qué tipo de caracola es? ¡Oh! ¿Una de la bolita esta, en serio? ¡Oh, mira! Esto va a estar entretenido. ¡Yujú! ¿Por qué? ¿Por qué son completamente negras? Las cabezas. No sé si es algún problema de textura o que simplemente es así. ¡Quiero el diente! ¡Dame el diente! Bueno. No me quiere el juego, pues nada. Lo podría haber recogido, pero me da un poco de pereza volver hasta ahí. Voy a tener que esperar de nuevo. Ahí estamos. Mejor voy a esperar. Yo creo que debe de ser algún problema con las texturas, no sé. ¡Eh! Guau, por un momento creía que me iba a caer. Los dientes, dádmelos, por favor. A ver, que temo todo el rato que me vaya a caer. Vale. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Oh, vale! Me tengo que subir, ¿no? Vale, gira. Guau, la cámara no es muy buena. ¿No me va a dar tiempo? ¡Oh, sí! Me dio tiempo, no me lo creo. ¿Eh? ¡Ah, vale! Esto era lo del cañón. Bien, tenemos que ir hacia el de arriba, ¿no? El botón X es este. ¡No! No he llegado. Bueno, no pasa nada, todo está bien. Vale. Ahora tenemos que ir al de la esquina, ¿no? Perfecto. Eh, sí, tengo que esperar a que venga el hueco. Ahí estamos. ¡Oh, Dios mío! Me he visto muerta. Bueno, espérate. Si lo que tengo que hacer es caer para abajo. A ver, cámara. Ay, no he cogido ningún diente, ¿en serio? Bueno. Es lo que hay. Eh, dame, dame, dame. ¡Ah, no! No me he apoyado bien. ¡Vuelve! Por favor. Vale. Aquí. Eh... Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¡Hostia! No sé si esto debía hacerlo. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿En plan, yendo en diagonal? Debe de ser algo de eso, ¿no? Es que estaba esperando a ver si había alguna plataforma que se pusiera ahí. ¡En serio! ¡No! ¡Vuelve! Vale, sí había que ir en diagonal. ¿En serio? Vale, pues ya está. Última caracola. Así nos hemos quedado a dos para tener otro más de vida. Está bien que estas cosas como lo de la bolita o lo del ser gigante te hayan puesto otra fase más, ¿no? De... En forma de caracola. Vamos a romper esto. ¿El crib? ¿Hola? Me ignora. Vale, pues solo puedo venir por aquí, ¿no? De objetos como íbamos. Uh, me faltan bastantes recuerdos. Me he tenido que saltar algunos, seguramente. Oh, hablando de cerdito. Parece que por aquí está el último que nos quedaba. Ahí está. Ah, una cestita. Estaba esperando que fuera uno de los recuerdos que me faltaba. A ver, ahí parece que hay una sala, pero claro, no sé si puedo llegar o no. Ah, vamos a tener otro de la bolita. Bueno, pues venga. Parece que hoy vamos a tener unas cuantas de estas. A ver. Bien, aquí estamos. A ver. ¿Por dónde pasa? Uy, uy. ¡Oh, no! Ah, vale, pero no me mata. Simplemente me desplaza. Me podía haber caído, pero no lo he llegado a hacer. Es que no estaba viendo bien por dónde pasaba exactamente. ¡Yuhu! Eh, vale. Eh. Creía que iba a llegar. ¡Wii! A ver, quiero... Quiero pasar por aquí. ¡Wiii! Vale. Eh, te mueves, por favor. Eh. Así no. Ah, vale. Es que tengo que ir sí o sí por ahí arriba. Vale, tenía que hacer esto. Sí, te necesito... Coger mucho impulso. ¡Uy! Casi. ¿Ya o va a haber más? Ah, vale, hay más. Ya decía yo. Estaba siendo muy corto. ¡Yuhu! Eh, bueno. Ya que estoy aquí, vamos a mirar este lado primero. Eh, sí. No parece que haya nada. Tiene pinta de que algo me va a poder tirar. Y esta es la forma de volver, básicamente. Ahí hay un cañón. Vale, me lo ha abierto esto. Sí, básicamente la forma de caerme, como me acaba de pasar ahora, es si no apunto bien con los cañones. Uy, casi me vuelvo a caer. Pero, ¿por qué apunta tan abajo? Vale, ahora sí. Eh, hueco, por fin. Vale. A ver, vamos a esperar. ¿En serio? ¡Oh, no! Estoy odiando mucho esta fase. Por lo menos se mantiene el... El ángulo en el que los tenía puestos. Así que realmente no tengo que seguir maniobrando para volver a hacer el camino. Ay, vale, ya está. Dejamos esa parte atrás, por favor. Vale. ¿Por dónde debo ir? ¿Cuál es el camino? No sé a dónde debo ir. Espérate, me estoy perdiendo. ¿Es por aquí? Ah, vale. Sí, joder. Por un momento me he quedado súper rayada. Y, vale. ¡Ay, qué triste! Vale, ahora sí. Creía que no iba a llegar. Uy, creía que iba a fallar, la verdad. Sí, bien. Joder. Vale. Lo conseguimos. ¿Queda más? Sí, aún nos queda otra parte más, por lo menos. ¡Yujú! Quita, por favor. ¡No! Voy a tener que volver abajo del todo. No, no puedo cancelarlo. Vale, lo hemos hecho bien. Eh, prefiero no arriesgarme. ¿Dónde estoy? Ah, vale. No sabía dónde había caído. Vale. Vale. Eh, no veo. No, no veo. ¡Me acabo atrás! Bueno, este creo que sí es el final. Sí, ahora sí. Dios mío. Bueno, están entretenidas estas fases. La verdad, quitando esa parte en la que me he quedado atascada dos años con los cañones. ¿Qué debo ir por aquí? Oh, tobogancito, vale. No sé cuál camino era mejor, pero bueno. Joder, tío, me como toda la puta lava. ¿Qué dirección es? Ah, vale. Por un momento creía que estaba yendo al revés. Eh, sí, hola. Eh, no. Ay, le doy al botón muy tarde. ¿En serio? ¿Qué dirección es? Ah, creí que me iba a morir por un momento. Vale, esto me ha bajado la plataforma. Por lo menos, como he podido cargarme a este en primer lugar, me libro de esa forma de... de tener que estar esquivando sus proyectiles. Eh, me encanta. Este es el mejor sitio para enfrentarme a las muñecas. Oh, no, que puede saltar. Creía que no sabía. No veo. Cámara. Venga, muérete ya. Vale, una menos. Oh, no, las... Mierda. Ah, sí, vosotras tengo que usar. Guau, guau, guau. Yo solo quiero la vida, por favor. Uh, ju, 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 ju. Esto está tensito. Vale, creo que ya he matado a todas. Sí, solo me quedaría la grande. Vale. Vale. Vale, te quedaste sin brazos. Mucha vida. Oh, vale, ha sido intensita esta batalla. Ha habido en algún momento que no sabía cómo iba a acabar esto. Pero al final se nos ha dado bastante bien. No, no me he fijado si había alguna cosa. Creo que no, ¿no? Vale, pues vamos adelante. Tengo que ir aquí, ¿no? A ver, no hay ningún camino de estos invisibles, ¿no? Ah, vale, otra puerta de estas. Yo tuve que ver con la pérdida de mi familia, pero no causé el incendio. O sea, que realmente sí que le vio, ¿no? No es que simplemente haya conectado los puntos. No hay nada por aquí. No parece. Eh, me aparecía aquí algo para mirar. Vale, el sitio este. Oh, ahí hay como un palacio. ¿Escena o...? Eh, vale, bueno. Simplemente he entrado dentro de aquí porque sí. No sé muy bien qué ha pasado. Eh, guau, están fabricando los muñecos o...? Eh, creo que estoy escuchando enemigos. Sí, ahí hay uno a lo lejos. ¿Por aquí puedo pasar? No, ¿verdad? Vale. Eh, a ver... Eh, oh, no, vosotros. Eh, que me ha golpeado. Ah, vale, es que hay otro de estos voladores. Au. Guau. Oh, le he dado a ambos. Venga, sal, maldito. Venga. Bum. Hay un recuerdo ahí. ¿Qué será? ¿Yendo por ese camino de la izquierda? Eh, esto puedo saltarlo, ¿no? Eh. Quiero saltar, gracias. A ver, recuerdo. Dádmelo. Oh, qué mal suena eso. Todo porque estaba obsesionado con la hermana. A ver... Si me quedaría... Lo único que me faltaría de este capítulo son dos recuerdos. Pero, no sé. Creo que por lo menos uno me lo he saltado. Oh, Dios mío, la cosa esa. Oh, Dios mío, la cosa esa. ¿Es el juguete del destino más lamentable y egoísta? Si lo pienso, vivo en un campo de formación de prostitutas. Mi mentor es un maltratador y un proxeneta. He sido cómplice del asesino de mi hermana y del de mi familia, pues corrompió mi mente. Buscaba consuelo para mi dolor y tú me apartaste de la verdad. Casi lo conseguiste. Casi te libraste de tus temores. Podrías haberte curado. Podrías haber olvidado. Que abandone el recuerdo de mi familia. Están muertos. Y tú debías estarlo también. Qué engañosa abominación. Asesino. Parásito chupasangre. El daño que has causado a esos niños. El maltrato. Proporciono un servicio. En la gran y atroz metrópoli se deben satisfacer los apetitos de toda clase. Mi familia. Mi mente. El tren infernal. El tren es invención tuya. Es tu defensa. Yo simplemente firmo su itinerario y horario. Ahí viene el tren con sus brillantes vagones. Con sus confortables asientos y ruedas de estrellas. Silencio, mis pequeños. No tengáis miedo. El hombre que vive en la luna es el maquinista. Detendré ese tren. Aunque sea lo último que haga. Como desees. Así será. Lo que no entiendo es por qué dice que ella es cómplice del asesinato. Eso es lo único que no he entendido bien. No sé si se refiere por lo de que él le hizo que les olvidara o algo de eso. Hola, niño fantasma. Vale, pues estamos aquí de vuelta. O sea que hemos terminado el capítulo. Y supuestamente el último era muy cortito. Así que no sé si vamos a terminar esto hoy. Dios mío, los críos. O sea que básicamente era un pedófilo. Bien. ¿Ahí es donde debemos ir? Sí, parece que sí. Eres un sinvergüenza depravado. Niños con sus nombres alrededor del cuello. Como si fueran crías de ganado. Un certificado de su pedigree. Podrías llevar otro. Están orgullosos de mostrar su procedencia. Eres una bestia. No pueden recordar quiénes son ni de dónde vienen. ¿Cuántas mentes has retorcido hasta el olvido? No suficientes. La tuya habría sido un triunfo. Eres un desecho de mente. He acabado mi trabajo. ¿Qué está pasando? Tren infernal. Sí, sí. Esto tiene mucha pinta de final de juego. Vale, por aquí. No sé si quieres aquí habrá objetos. No, no hay nada. Vamos, que aquí hay que ir a lo que venimos. Oh, hola. ¡Sombrerero! Debo detener este tren infernal y la malvada puerta que lo impulsa. ¿Cree el ladrón que todos son de su condición, no, señorita? Al principio fue la investigación muerta del miedo y con los recuerdos desperdigados. ¡Es el tren! ¡Nunca hay tiempo para el tren! Mientras tengas la gente en otro sitio, estamos acabados. Bueno, aquí todos estamos locos y eso es una buena excusa para ir al infierno en una tetera del momento de olvidar lo que has visto. Olvidarás a la mente, olvidar, salvo cuando no se olvide. Luego lo llaman de otro modo. Me gustaría olvidar lo que hiciste. Lo he intentado, pero no puedo. Me has utilizado y me has maltratado, pero no conseguirás destruirme. ¿Ah, no? El daño está hecho. La antigua Alice y su refugio en el País de las Maravillas están destruidos. Ni eres consciente de lo ocurrido. Y no tienes poder para cambiarlo ni para ir contra mí. Me aseguré de eso. ¿Vienes para recibir tu castigo? Sé que soy culpable de algo, pero el castigo nunca satisface a las víctimas del delito. El maltrato es un delito por el que los fuertes visitan a los débiles. Así es. Los maltratadores sufren poco castigo por el daño que hacen. Los testigos del maltrato que no buscan un castigo para los que causan el daño son multados. Tu dolor atenúa tu fracaso al no actuar antes. Pero quizá aún no hayan pagado lo suficiente por presenciar el dolor de otros. ¿En serio vendiendo niños? Corrompiste mi recuerdo, pero no conseguiste que olvidara. Hubiera hecho de ti alguien apetecible. Los clientes esperarían para probar una delirante y lusa belleza sin recuerdos del pasado ni sentido del futuro. Pero no olvides, insististe en conservar tus fantasías. Estás loca como tu hermana. No hables de ella. No la conociste. Tu hermana era una provocadora. Fingía que me despreciaba. Consiguió lo que quería al final. Que fingía que lo despreciaba, claro. Querida Lizzie, ¿cuál es el destino de este tren? Locura y destrucción. No se debe preguntar lo que ya se sabe. Los de buena educación. Y el servidor no quiere Lizzie hablar de los sueños. ¡Oh, no! ¡Pobre Lizzie! No hay pentauros en oscortos. Haz que tu supervivencia tenga un sentido. ¡O todos nosotros estaremos condenados! Oh, tío. Pobre Lizzie, la verdad. La verdad es que me gusta como el tren se asemeja a una catedral. ¡Uy, qué mala pinta tiene este sitio! ¡Uy, qué mala pinta tiene este sitio! Bueno, parece que jefe final al menos sí va a haber. Tengo que atacar, relax, man. A ver, la cámara se me ha vuelto loca. Vale, mientras esté negro parece que no le puedo hacer nada. Mientras tanto, tengo que centrarme un poco en esquivar. Creía que lo había esquivado. ¡Oh, mierda! ¿En serio me van a poner también enemigos normales? ¡Oh, tío! ¿Cómo esquivo eso? No puedo hacer nada, ¿no? No parece que pueda. A ver si con suerte estos me pueden dar un poco de vida, que me parece que no. Sería mucho pedir, ¿no? No, es que no puedo apuntar a otro lado. Vale, ahora sí. A ver, creo que por ahora lo mejor es centrarme en esquivar. Oh, pues me habéis puesto un enemigo al lado, ¿en serio? ¡Oh, mierda! ¡Está! ¡Ah! ¡No! ¡Que no quiero fijaros a vosotros, coño! Bueno, pues nada, el juego me odia. No, no me deja. Gracias, juego, por hacerme perder la oportunidad que tenía de atacarle. No me dejaba fijarlo por alguna razón. ¡Oh, mierda! ¡Oh, tío! Es que se mueve dos horas. Normal que no lo pueda esquivar. Ah, estaría bien que estos me pudieran dar algo de vida. Ah, sí que me da uno vida. Creía que no podían directamente. ¡Oh, tío! ¡Oh, cuántos enemigos! ¡Oh, mierda! Ahora es la oportunidad. Pues lo tengo que apuntar yo misma porque no me deja fijarlo. No voy muy bien de vida, la verdad. Vale, esa mano la hemos derrotado, ¿no? No sé, me guarda el juego cada vez que paso de fase. No, no me voy a acercar a ti que me estás contando. No sé, me voy a acercar a ti. No sé, me voy a alcanzar a ti. Vale. Esto parece como la versión corrupta de Master Hunt y Crazy Hunt. Oh, tío, ¿qué dices? ¿Cómo cojones evito eso? Si me está persiguiendo durante dos años Me voy a morir al final Oh, no sabía que hacía eso Vale, parece que saltando lo esquivo ¡Ah, vida! Que aquí es muy preciada la vida ¿Lo he conseguido desviar o me ha hecho daño? No me he fijado, la verdad Eh, estoy intentando cambiar de arma Pero no me ha hecho caso Oh, vale, la he derrotado Este ha sido bastante más rápido que la otra Vida, vida, gracias Vale Tercera fase Oh, las dos a la vez Eh, no parece que le pueda hacer daño No, no sé si le puedo hacer daño, la verdad Oh, mierda Me ha pillado No me gusta eso Oh, no, estos La vida ¡Aaah! Au Joder, tío Me está dando todos los golpes Ah, se lo puedo devolver Vale ¿Ya? No, tiene que quedar alguna fase, ¿no? ¿Ya he terminado? No, no he terminado, ¿no? Te juzgarán Y te mandarán a prisión Donde serás el novio de algún estúpido matón Y te ahorcarán ¿Sí? ¿Una mujer histérica Salida de un psiquiátrico Lanzando injuriosas acusaciones Contra un respetable científico y arquitecto? Dios mío, Alex ¿Quién te creería? Casi mi hombre lo creo Criatura monstruosa Tanta maldad tendrá su castigo ¿Por quién? ¿Por qué? Estúpida zorra lunática Tu locura sí tendrá castigo Y ahora vete Espero a tu sustituta Le va a tirar a las vías del tren, ¿verdad? ¡Empújale! No estaba viendo venir desde hace rato O sea que entonces Si habíamos terminado ya con la batalla Creía que iba a haber Alguna especie de última fase Estoy hecha una puta mierda Bueno, de todas formas Aquí ya no creo que me puedan matar, ¿no? No puedo correr siquiera Así que Ah, creía que era aquí donde tenía que venir Oh, Alice No podemos volver a casa No me extraña, de verdad Solo unos pocos encuentran el camino Y casi ninguno lo reconoce cuando lo encuentra Las falsas ilusiones mueren por completo Solo los bárbaros consideran que la resistencia al dolor merece algo la pena Conviene olvidar el dolor Recordarlo es Angustioso Pero recuperar la verdad merece ese sufrimiento Y nuestro país de las maravillas, aunque deteriorado Está a salvo en nuestra memoria Por ahora Por ahora Hasta el siguiente juego Vale, ya está, ya ha terminado Sí, bueno, supuestamente había un tercer juego Que lo estaban haciendo Creo que no había salido aún ni nada Vale, bueno, pues hemos terminado La verdad es que el juego se me ha hecho Mucho más corto de lo que esperaba en un inicio Al final no hemos llegado ni siquiera a 30 vídeos Y vamos, mucho menos esperaba que lo podamos A terminar hoy, la verdad Bueno, a ver, el juego ha estado bastante bien Me ha gustado Me ha gustado mucho el apartado gráfico La verdad Y también como ibas viajando por la mente de Alice ¿No? El jefe final, bueno Creo que esperaba algo más Por lo menos ha habido jefe final Porque no había habido ningún jefe en todo el juego Sé que alguien dijo Algunas personas habían dicho Que era en plan como una parodia Lo de que no hubiera jefes Pero aún así personalmente me hubiera gustado Que los hubiera habido Y bueno, las batallas Creo que escuché alguna vez Cuando he buscado opiniones del juego Que eran como un poco repetitivas Pero a mí no se me han hecho tanto La verdad No se han estado bien Quizás no tiene una variedad de enemigos Tan grande como otros juegos Pero no se me han hecho en general pesadas Vamos, cada mundo tenía nuevos enemigos O sea que yo creo que más o menos Ha estado bien Nada, la verdad es que he disfrutado el juego Ha estado bastante guay Y la venganza contra el psicólogo Eso ha sentado muy bien La verdad Veía venir de muy lejos Que le iba a tirar al tren Lo único que bueno A ver qué pasa ahora con Alice ¿No? Por encima ahora tiene un asesinato Encima suyo Entonces no No sé muy bien qué va a pasar con ella En el mundo real Bueno pues nada chicos Otro juego más que hemos terminado Sí, lo sé Tengo que sacar el vídeo de la votación A ver, más o menos lo tenía ya preparado Tenía ya toda la lista de juegos y eso Pero tengo que esperar a que Mr. Onion Me confirme una cosa Para ver si hay un cierto juego Que pongo o no en la votación También decir Aunque bueno Esto lo explicaré ya en el vídeo Que en esta votación en concreto Por lo menos he tenido que quitar Todos los juegos de Switch ¿Vale? Porque con todo el tema de la cuarentena No puedo comprarlos Básicamente no tengo forma Y la versión digital Tampoco es una opción Porque no tengo espacio En la Switch Entonces bueno Si de cara a la siguiente votación Las cosas ya se han tranquilizado un poco Me gustaría obviamente Volver a ponerlos También me da un poco de pena Que estuve haciendo pruebas Con el Resident Evil 2 Remake Y desgraciadamente No se lleva muy bien Con mi ordenador Así que no voy a poder grabarlo De ninguna manera Tampoco tengo Playstation Y bueno Un poco Lo mismo por lógica Respecto al Remake del tercero Se ha quedado sin música todo De todas formas En el peor de los casos En el que no tuviéramos juego Aún para la siguiente ronda Bueno Siempre puedo grabar Algún juego de estos cortitos Que nos lleven Uno o dos vídeos Pero nada Yo creo que No tardaré ya demasiado En publicar lo de la votación No sé si es error mío O es que es así Lo de que los créditos Van como a trompicones Avanzando No sé Me raya un poco Bueno Sé que alguna persona Me dijo de grabar La primera parte De Alice Pero no No creo que lo haga La verdad Además mucha gente Me ha dicho Que los controles De ese juego Eran muy malos La verdad Si esta votación Solo se elegirá Un juego Porque es que Pokémon aún Nos queda un montón O sea No tenemos aún Ni la mitad De las medallas Mira Lo siento Al final Al final Lo he pasado Lo he pasado Porque es que Estaban siendo Absolutamente eternos Los Los créditos Mira que me gusta Siempre dejarlos En plan Por respeto Pero es que Ya no sabía Que decir Ni que comentar Y parecía Que nunca se acababan Lo siento Pues nada Chicos Ya Lo he dicho Un poco Todo Ya subiré Lo de la votación Ya El juego Ha estado Bastante bien Y eso Y pues nada Mañana Nos tocaría Continuar Con Kimigashine Ya que hemos Terminado Prontito Con Alice Pues nada Chicos Espero que os haya gustado A todos Mucho el juego Y nada Pues a ver Que sale En la siguiente votación Por lo que nada Muchas gracias A todos Por ver Ahí tenéis Los comentarios Si queréis Dejar un poco Vuestras opiniones Teorías O lo que sea Y Adiós Pero no solo Son capaces De agigantar A los pokémon En realidad Encierran un poder Una energía Mucho mayor Si tienes curiosidad Te recomiendo Visitar el estadio Cuando tengas ocasión Básicamente Eso último Ha sonado En plan De Quiero ese poder Para dominar Básicamente 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 Besos